¡Hola amigos! Esta es la parte 3 de expresiones con el verbo DAR. Hoy vas a aprender 6 expresiones más, así que está muy atento. Entonces, ¡empecemos! Si no has visto las partes 1 y 2, asegúrate de verlas. Por acá, YouTube te va a mostrar esas partes. Así que asegúrate de ver estas partes para que aprendas 12 expresiones más. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Miguel y yo vamos a tener una conversación, un diálogo. ¿Y qué tienen que hacer Miguel? Tienes que completar espacios con las partes que utilizan el verbo DAR. Exacto, vas a escucharnos a Miguel y a mí con un diálogo corto y después vas a escuchar el diálogo otra vez, pero en la segunda vez tú tienes que completar. Andrea, ¿quiere dar una vuelta por el centro y también ir a cenar? Creo que sí, pero ¿qué hora es? ¿Me puede dar la hora? Ahora, escucha de nuevo y completa los espacios. Andrea, ¿quiere dar una vuelta por el centro y también ir a cenar? Creo que sí, pero ¿qué hora es? ¿Me puede dar la hora? ¿Cuáles son las respuestas? Las respuestas son dar una vuelta y dar la hora. Número uno, dar una vuelta significa to go for a walk y es cuando vamos a caminar por el barrio, por la ciudad, por cualquier parte. Número dos, ¿me puede dar la hora? Literalmente significa can you give me the time y es otra forma de decir ¿qué hora es? ¿Me puede dar la hora? Son casi las 7 de la noche. ¿Casi las 7? Ay, no me di cuenta de que era tan tarde. Pues, si quiere, no damos una vuelta. Solo vamos a cenar. Ok, ok. Ahora, escucha de nuevo. Son casi las 7 de la noche. ¿Casi las 7? Ay, no me di cuenta de que era tan tarde. Pues, si quiere, no damos una vuelta. Solo vamos a cenar. Ok, ok. Ahora, completa las frases. ¿Recuerdas las respuestas? No me di cuenta. No me di cuenta. Y la otra es, damos una vuelta. Número tres, no me di cuenta de que. I didn't realize that. El verbo to realize significa darse cuenta. Pero, ¿dónde quieres cenar? Ah, donde sea, me da igual. Ahora, escucha de nuevo y completa. Pero, ¿dónde quieres cenar? Ah, donde sea, me da igual. Ahora, tú debes completar. La respuesta es, me da igual. Número cuatro, me da igual. Significa, I don't care o it doesn't matter. Cuando alguien te pregunta, ¿qué quieres comer? ¿A dónde quieres ir? ¿Qué quieres hacer? Ah, me da igual. No importa. ¿Segura? Bueno. Entonces, iremos a un restaurante mexicano. ¿A uno mexicano? No, no, no. Mexicano no. Porque, ayer comí una comida muy picante y me dio dolor de cabeza y también me dio dolor de estómago. Ahora, escucha de nuevo y completa. ¿Segura? Bueno. Entonces, iremos a un restaurante mexicano. ¿A uno mexicano? No, no, no. Mexicano no. Porque, ayer comí una comida muy picante y me dio dolor de cabeza y también me dio dolor de estómago. Ahora, completa. ¿Cuáles son las respuestas? Me dio dolor de cabeza y me dio dolor de estómago. Número 5. ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿Qué raro? Yo siempre comí una comida muy picante muy picante. ¿Sí? ¿Sí? Y nunca me da dolor de cabeza ni tampoco me da dolor de estómago. Es muy raro. Es muy raro. A mí siempre me da dolor de estómago. Y me da dolor de cabeza también. Ahora tú debes completar. ¿Qué raro? ¿Cuántas personas contestaste bien? ¿Cuántas fueron nuevas para ti? ¿Cuántas fueron nuevas para ti? Deja tu comentario. Y, por favor, si tú no sabías, nosotros tenemos un podcast que se llama Españolistos. Puedes ir a la página web del podcast espanolistos.com y ¿de qué se trata este podcast, Miguel? Son episodios de media hora en donde vas a escuchar una conversación o vas a escuchar acerca de un tema en particular en el que, pues, estamos hablando nosotros o Nate. Y, además del episodio, también tienen la transcripción para que puedan practicar. Exacto. Es una herramienta útil para practicar tu escucha y también te damos la transcripción. Y antes de irnos, no olvides descargar el PDF. There is a PDF with all these phrases and more examples. Solamente tienes que dar click por aquí, en algún lugar, and you will get the PDF in your email. Nos vemos muy pronto. Hasta la vista.